Exacto, pero te puedo hacer una pregunta, ¿por qué no te has largado? O sea, me despierto y veo la noticia de que sigues acá, ¡vete ya de aquí por favor! Ya, tranquilo, Muencho Entonces Cata y yo te queríamos hacer una propuesta, a ver, ¿cómo te la digo? Primero, primero, ¿cómo pensar? ¿Cómo pensar? Mejor dísela, dísela tú, amor Ya, dime No queremos que seas nuestra mascota, ¡queremos que seas nuestro hijo! ¿El hijo de ustedes? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bonito está el cielo! ¿Qué? ¿Y yo por qué estoy durmiendo todavía acá? Y hay como un marrano durmiendo Eso debe ser el dragón de Juancho ¡Juancho! ¡Cállate! ¡Deja dormir! Espera, ¿qué? Un segundo ¿Quién está hablando? ¿Qué? Estaba durmiendo allí Pues claro que estaba durmiendo aquí en mi cama Fue donde terminé otra vez ¿No te acuerdas que te quedaste dormido acá en mi cama? En mi campamento Sí, sí, me tuve que quedar dormido acá porque ya estaba de noche Exacto, pero te puedo hacer una pregunta ¿Por qué no te has largado? Me despierto y veo la noticia de que sigues acá ¡Vete ya de aquí, por favor! Ya, tranquilo, Juancho No, 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 ¿cómo que tranquilo? No me digas, Juancho, yo no soy tu amigo Dime, chico de fuego ¿No quieres un cafecito? Mira, para ver las nubecitas Mira cómo está la mañana Mira cómo está todo Y ya está otra vez lleno de lava esto Ah, sí, es que poco a poco se va estirando Pero quién habrá sido el desgraciado que me echó agua en la lava Pero bueno, no importa, ven, te acompaño a la salida Puede ser un poco... No, yo no me quiero ir Pero, pero ¿cómo que no te quieres ir? ¿Cómo que te acompañas? ¿No ves la hora que eres? Sí, es tempranísimo, las 8 de la mañana Pero, por favor... Vamos a hacer algo, vamos a jugar Y espero que esa hora no llegue hasta mi ciudad ¡Está sin hielo! ¿Ya veo bien? ¿Ya veo bien? Sí, 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 está muy bien ¡Hola! ¿Qué? Chicas, te dije lo perdón Quiero decirte una cosa ¿Qué? ¿Has visto que el animal es este? Digo, la persona de abajo sigue aquí ¿Tu mascota? Que yo no soy la mascota de él ¡Ay, ese es bonito! Me alegro tanto de que se pasen los tiempos juntos Hasta Firulais se puso feliz Míralo, sí Estás súper contento El Firulais No me vayas a tirar, Firulais No, esta vez me va a portar bien Oye, yo quiero uno de esos No, no te lo voy a dar Oye, eres exigente y todo Pero por el amor a Cristo Chico, vete ya para tu casa Este no es un mundo como para alguien como tú No, yo me quiero quedar acá Además ustedes me caen muy bien Así me hayan intentado matar tres veces ¿Durmieron juntos? No, yo que voy a dormir con este apestoso ¿Cómo que juntos? ¿Tú crees que voy a dormir con él? Él durmió en la carpa y yo dormí bajo la lava Bien cómodo Hacía un poco de frío, pero bien cómodo Oye, pero... O sea, le va a echar de menos, ¿no? Sí, Juancho, no me eches de aquí A ver, el que se le echa de menos Hace mucho no teníamos compañía Que no fuéramos nosotros dos o tu hermana, ¿no? Sí, es todo chistoso, tu mascota Aparte yo los he tratado bien Y me porto súper bien Pero por favor, mi mascota Deja de decirle ya a mi mascota Que no hay mascota Aunque si... ¿Quieres ser mi mascota? No, yo no quiero ser tu mascota Quiero ser tu amigo No quiero ser mi mascota, ¿viste? Por favor, mascota no Amigo, sí Es una criatura entonces independiente Pero tengo una pregunta Tengo una pregunta A ver, mírame a la cara Ya, te estoy mirando Tú en el mundo de abajo tienes algo llamado Tú nos dijiste ahorita Pero se me olvidó el nombre ¿Cómo se dice? ¿Qué? ¿Hogar? No ¿Familia? ¿Amigos? Amigos, eso ¿No tienes amigos? Sí, tengo muchos amigos ¿Y no te extrañan o qué? Porque si seguís aquí ¿Y no te vas? Ay, pues yo creo que sí me extrañan Pero... ¿Pero qué? Pero no me han buscado tampoco Así que pues... No sé Bueno, a lo mejor te están buscando Y no sabes que estás en la cima del mundo Con un chico de fuego Y unas chicas de hielo ¿Y si algún día se los presento? ¿Oh? A mis amigos ¡Sería muy divertido! Sí Ellos también son buena persona ¡Oh! Muy bien Pero a ver, a ver, a ver Yo tengo una pregunta Yo no cojo amigos así como así Yo la verdad es que no quiero tener amigos Pero tengo una mejor propuesta A ver ¿Qué? ¿Qué hace? A ver, a ver, a ver Falta un hermano Oye, eso es una falta de respeto ¡Cállate! ¡Cállate! Ay Podría ser un atancho grande con un manito Ok, se lo voy a decir ¿Cómo era tu nombre? Dólar Ok Dólar, tengo una pregunta para ti A ver Hablé con Catanuncia Que es mi novia Y no podemos ser tus amigos ¿Qué? Pero, pero tenemos otra noticia Nosotros tenemos un hijito llamado Catanchito de Fuego y Hielo ¡Oh! Y me gustaría que Catanchito tuviera compañía ¿Me entiendes? Sí Ajá Entonces, Cata y yo te queríamos hacer una propuesta A ver ¿Cómo te la digo? A ver, a ver Dejemos de pensar Dejemos de pensar ¿Sí? Mejor dísela tú, amor Ya, dime No queremos que sea nuestra mascota ¡Queremos que sea nuestro hijo! ¿El hijo de ustedes? Sí Pero espera que por ahí pase una moto ¡Cállese, señor! Sí Que queremos que sea nuestro hijo ¡Acompañe a Catanchito! ¡Que sea un hermano mayor! A ver Un momento Deme un momento Chicos ¿Ustedes qué creen? ¿Acepto o qué? Yo quiero que comenten y dejen No sé Muchos, muchos likes Para poder aceptar esta propuesta Pero a ver Yo creo que Uh, sí Ya le están dando like Mira Uno Tres Cinco Mira, mira ¡Live! ¡Uy! Están dejando un montón de likes Sí Espera, espera Escúchame ¿Pueden poner lo que quieran en los comentarios? Ah Yo Que pongan una llamita Y una gotica de agua ¡Sí, sí! ¡Exacto! ¡Una llamita por mí! ¡Una llamita por mí! ¡Sí! Está bien Entonces acepto Pero Ya no me traten más Como una mascota Bueno Ya serían nuestro hijo Nuestra criatura Nuestro bebé Nuestro cuchurrimino Nuestro cuchu, cuchu y bebé ¡Sí! Me parece excelente ¡El hermano de Catochito! ¡Lo va a tener que conocer, Cucho! Llévalo a la habitación Claro, no, no Se lo presento luego Se lo presento luego ¿Y ya me puedo subir aquí? Eh, no ¡Que no! Eres muy joven para usarlo Mira, ella tiene 397 años Y yo soy un poco más viejo Tengo 976 ¿Qué? ¿Sí? Y me costó Creo que alrededor de cuántos años Cata como 150, 200 Sin manejar bien un dragón Ajá, entonces le va a costar bastante Exacto Es que no es nada fácil Mira Pero yo Y yo puedo aprender bastante rápido, eh Si luego me quieres enseñar Es verdad, puedes aprender No lo voy a dejar a un lado Te prometo que te voy a enseñar a montar dragón Y es más Te voy a dar un dragón para ti solo Pero eso será luego Si todo el mundo te apoya con un like Pero sígueme Te voy a asignar una habitación dentro de mi castillo El otro día vi que pudieras entrar sin problema Entonces, ven, te voy a buscar una habitación para ti ¿Te gustaría esta? Ay, yo no conozco Yo no conozco el castillo de mi mamá, Cata Anuncia ¿No lo conoces? Ajá, pues entonces dile a ella ¡Oye, Cata! ¡Vine! Yo no puedo entrar a tu castillo Pero puedes llevar a nuestro hijo nuevo a conocerlo ¡Ah, claro que sí! ¡Que vengo! Dale, te espero aquí, hijo mío Ya vengo, ya vengo Ve preparándome en mi cuarto, eh ¡Sí, lo preparo! ¡Uy, por acá hace frito! ¡Sí, se está bastante fresco! A ver... Mira, por acá voy a poner una bola de luz ¿Listo? Y ahí podemos ir viendo la casa Porque es muy oscura No puedo poner luces porque se me derrite La luz es calor Entonces no puedo poner... Ok, ok Oye, está bastante interesante tu castillo Y está muy bonito ¡Sí, has visto! Tengo aquí mi trono ¡Uh, eso es un trono! ¡Sí, es el trono! Acá arriba tengo mi salita de estar con mi sofá Tengo... ¡Uh! Una terracita Yo creo que este castillo le encantaría a un amigo que tengo que se llama Blancusco Es un oso polar Oye, yo conozco a todos los osos polares A lo mejor lo conozco Tal vez, tal vez ¡Uy, esa es tu cama! Sí, tengo esta cama, sí Aunque yo no necesito descansar, la verdad ¿Tú no duermes? No ¡Oh! ¿En serio? Estoy siempre pendiente de que la nieve esté en todas partes ¿Qué? ¿Eh? ¡Uh! Pero por algo tengo un trono ¿Y? Porque es la reina de la nieve Llevas 300 años sin dormir Sí, más ¡Uf! ¿Y qué tienes allá arriba? ¿Puedo subir? Eh, bueno, es el baño ¿El baño? Aquí hago un baño con cubitos de hielo Ok Y pues ahí hago mis necesidades de hielo ¿Y no te congelas? Pues está congelada ya Ah, ya estás congelada Ay, me entiendes Pero, oye, si quieres te puedes probar a bañar Y ver qué tal está la temperatura del agua ¿Sí está correcta para ti? A ver Yo me voy a meter aquí ¿Ay? Promete sacarme si me congelo, eh Eh, sí Mira, si me llegó a congelar y llego a morir Quiero que le digas a Pamis Que, pues, que siempre la quise ¿Qué es Pamis? ¿Qué es Pamis? Ay, ella vendrá en algún momento Ah, vale Bueno Y a mi hermano Juancho Que lo quiero mucho ¡Métete en el agua, mi miedo! Ya, estoy metido ¿Qué? ¿Qué? Pues, estoy muy gordo Ya Ah ¿Oye, está caliente? No, está a temperatura normalita No, ¿no? Oye, está malito No Pues, se supone que tiene cuentas de hielo No sé cómo le aguanta Pues está normal Ah, bueno, tiene bastante resistencia al frío Entonces no va a haber problema de que te quedes aquí en mi castillo Ya, está bien Pero hoy me quiero quedar con mi papá Vale, pues entonces vamos para allá Pues para que sepas igual si quieres venir y pasar un día conmigo Jugar con mi catancho Pues puedes pasártelo bastante bien, la verdad Tienes tremenda vista aquí en la terraza, eh ¿Qué es esto? Y ahí tengo a mi dragón ¡Vengan a él! ¿Él no se va de acá? No, me lo hubiera importado ¡Uuuuh! ¿Y aquí está Juancho? ¿Y Juancho tiene un dragón también? Eh, bueno, el dragón Todavía no he encontrado uno que sea para él ¿En serio? Todavía, todavía En cualquier momento podría pasar que lo encuentro ¡Uuuuh! Yo también quisiera tener un dragón como ese Bueno, no tan grande porque me puede tumbar Pero, uff Ay, así de grandes y más grandes todavía ¡Ey, me la guardió! ¡Ay! ¡No me la voy a pasar! Tranquilo, tranquilo, Firulais Es que a Firulais no le gusta que se le monten así Bueno, Cata Voy a ir a hablar con Juancho ¡Eh! Está muy bonito en tu castillo, eh Te felicito ¡Gracias! ¡Uff! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mami! ¡Uh! ¡Eh, hijito! Está bastante bueno ese castillo ¡Y ahora caminamos con Maylen! ¡Y por si no, me voy también! ¡Hola! ¿Cuánto ya? Yo fui a conocer ¡Eh, sí, vino! ¡Mamá! ¡Está excelente! Te demoraste un montón Ya tengo tu habitación lista para que te acuestes a dormir ¿En serio? Sí, ¿qué tal te fue con tu mamá? ¿La pasaste bien? Bien, bien Pero me contó que tú no tenías ningún dragón ¿Eso es verdad? No, no tengo ningún dragón Y creo que nunca volveré a tener un igual ¿Por qué? Que tenía antes Antes tenía un dragón más bonito Muy grande Peleábamos juntos en la guerra Del agua ¿En la guerra? ¡Pero yo escapé! Exacto Hay una historia bastante larga De humanos De hombres de fuego Y hombres de hielo ¡Oh! Una pelea larga, tiburón ¡Por generaciones! ¡Uh! Pero ya no quiero hablar de eso Hubieron muchas pérdidas Y con ellas Tiburón Sin ¡Uah! Tiburón Sin Era tu dragón No, no, tiburón Sin No, tiburón Sin ¡Uah! Era mi dragón ¿Tiburón Sin ¡Uah! Sí Él era mi dragón Pero no volveré a tener ninguno igual Es más Hablemos de otra cosa Y sígueme Este es tu cuarto ¡Ese es mi cuarto! Sí, ya lo adapté Le puse al jueguito Para que estuvieras un poco calientito Le puse linternos Para que pudieras ver Estás Estás bonito Para conservar más Exacto Y conserva muy bien el calor No te va a dar noche Frío de noche, perdón Y también tengo un regalo para ti Porque veo que eres muy lento moviéndote Entonces ven No puedes propulsarte así como yo Mira Yo llego y hago como un globo aerostático Y inflo mi cabeza Y vuelvo a bajar ¿Cómo haces eso? Puedo volar Y veo que tú eres bastante lento Entonces vengo a regalarte algo Hijo mío Mira lo que te voy a regalar ¡Una motocicleta! Exacto Para ti ¿Te gusta? Está bastante bonita Muchas gracias ¿Y cómo la puedo usar? Mira Dale hacia adelante Mamá Ah, espera Es que no le he echado gasolina Vuelvete a subir A ver Tienes que aprenderla a manejar Yo te voy a empujar ¿Ok? Ok Ahí va Ahí va Vamos Vamos ¡Hijo! No veo nada No veo nada Hijo cuidado Es que es una moto de fuego Se prende fuego No veo nada Uh Santiago ¿Qué se prende fuego sola? Creo que se dañó ya Está en llamas ¿verdad? ¿Qué es? Hijo ¡Bombero! ¡Bombero! ¡Me ocupe! ¡Le estoy echando hielo! Oye No se apaga No se apaga No lo sé Dejenla ahí No pasa nada ¿Qué tal? ¿Te gustó hijo la moto? Uh Está bastante bonita Muchas gracias Perfecto Pero yo creo que ya es hora de dormir Mira está saliendo el sol Y nosotros dormimos de día Ven Vamos a dormir ya Es hora de ir a dormir Vamos Es la hora 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 de dormir ¿Y tú vas a dormir acá de nuevo? Claro Esta es mi cama Ahí no pasa tanto frío Es que en el día hace mucho frío Mira ese sol Abrazador Que quemaría piel blanca Y la dejaría así Corrostizada Pero A mí Todo lo que me da es frío ¿En serio? ¿Tiene frío? Sí, sí, sí Ahí está Que descanse Wanchu Nos vemos mañana Es que yo no sé Queda dormido ahí No puede tocar la cama Porque queda dormido El marrano ese Ojalá no me haya escuchado Bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este videíto Nos vemos en uno pronto Por fin Me autaron Y estoy en una nueva familia Aunque Extraño mucho Mis amigos No sé Pero bueno Voy a disfrutar Por el momento Y ya Nos vemos en un próximo videíto ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!